Hola, hola mis chicos lindos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con el curso de formación ciudadana. También es nuestro último tema, así que prestemos mucha atención. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la práctica de los valores. Entonces tengo acá nuestro título que dice práctica de valores. Muy bien, vean, es importante que nosotros practiquemos los valores, pero también es importante que tengamos conocimiento de cada uno de los valores. Durante este año, durante este ciclo escolar, nosotros conforme fue avanzando en cada bloque, siempre vimos dos, tres o cuatro valores, en los cuales nosotros aprendimos su importancia, cómo debemos ponerlos en práctica. Y hoy quiero finalizar con esto diciéndoles que es muy importante, no solamente tener el conocimiento de estos valores, sino que sobre todo ponerlos en práctica. Incluso nosotros en el colegio cada mes trabajábamos un valor, ¿se recuerdan? En lo que eran los devocionales. Entonces ahí también poníamos en práctica y repasábamos este valor. Y bueno, es necesario que nosotros en casita también practiquemos estos valores con nuestra familia, con nuestros vecinos o con las personas con las cuales nosotros podamos compartir o convivir con ellos. Pero quiero recordarles algunos de estos valores que nosotros aprendimos conforme estoy pasando el tiempo. Y bueno, incluso hay muchos más valores que quizá a veces el tiempo no nos da para poder seguir aprendiendo, pero es indispensable que ustedes los conozcan y los pongan en práctica. Nosotros debemos de practicar lo que es el respeto, ¿sí? Respeto no solamente con las personas grandes, adultas, a nuestros papás, sino que también con nuestros mismos compañeros, con nuestros hermanos, con nuestros maestros, con todas las personas. Es indispensable que practiquemos lo que es el respeto. El respeto nos ayuda a nosotros a poder saber que todos tenemos diferentes maneras de pensar, diferentes tipos o puntos de vista, y que no vamos a estar de acuerdo en algunas cosas, pero con esto nosotros vamos a aceptar las opiniones de las demás personas. También es importante que nosotros pongamos en práctica lo que es el valor del amor, ¿sí? Amar no solamente a las personas que nos quieren o que nos hacen el bien, sino que amar también a las demás personas que quizá muchas veces nos deseen el mal, pero recuerden, debemos amar a todas las personas. El respeto, el valor de la amistad. ¿Sí? Recuerden que la amistad es estar en las buenas y en las malas con nuestros amigos, es apoyarlos en todo momento. Esa es la amistad. Ese es el valor de la amistad. También tenemos y aprendimos el valor de la lealtad. Muy bien, lealtad. La lealtad, ya sabemos también que esto acompaña a lo que es la amistad, porque la lealtad va a estar en todo momento con la otra persona, es decir, nosotros vamos a apoyar, vamos a acompañar en momentos buenos, en difíciles, en momentos alegres. Esa es la verdadera lealtad y ese valor es indispensable que lo practiquemos. También tenemos el valor de la tolerancia. La tolerancia nos ayuda a poder ser pacientes con las demás personas, a saber comprenderlas, porque recuerden que todos pensamos y actuamos de diferente manera, pues cada uno tiene su propia forma de pensar y de actuar. Entonces la tolerancia nos permite aceptar a las personas tal y como son. También tenemos lo que es el valor de la justicia. Y este valor es indispensable que usted lo ponga en práctica, ya que es darle a cada uno lo que le corresponde, es poder compartir o repartir las cosas conforme cada uno merezca o le corresponda. La justicia es esto, es siempre realizar las cosas tal y como deben de ser. Tenemos el valor de la bondad. ¿Qué es la bondad? La bondad es cuando nosotros podemos ayudar, brindar algo a las otras personas. Es también poder sentir el dolor que otra persona está padeciendo y que nosotros podamos entonces venir y ayudarle. Y entonces con algo que nosotros tengamos podemos compartir. Si uno de nuestros compañeros no tiene reza, puede compartirle ser bondadosos con ellos. Tenemos también el valor de la honestidad. Y la honestidad, recuerden que es indispensable porque nos ayuda a poder decir la verdad, a poder actuar de la manera correcta. Si nosotros practicamos este valor de la honestidad, nos va a ir bien porque las personas van a poder confiar en nosotros y saben que siempre estamos hablando con la verdad. Y por último, quiero recordarles también el valor de la responsabilidad. Muy bien. Este valor de la responsabilidad, porque nos van a decir con esto acá, el valor de la responsabilidad. Muy bien. ¿Qué es responsabilidad? Responsabilidad es hacer o entregar las cosas en el tiempo que nos han determinado o en algún periodo, fecha o tiempo determinado, ¿verdad? En el cual nos dicen que hagamos las cosas. Responsabilidad es entregarlas, es hacerlas tal y como nos han dicho. Entonces, acá obviamente nos faltan más valores que quizá aprendimos durante estos cuatro bloques y que, bueno, pero son indispensables que los coloquemos, los pongamos en práctica. Acá les hice un resumen de los valores. Existen diferentes valores, se clasifican también por grupos, en valores morales, cívicos, ¿verdad? Pero es indispensable que nosotros, así como tenemos conocimiento de cuáles son estos valores, que nosotros todos pongamos en práctica, pues, son fundamentales. Nos van a ayudar mucho a poder relacionarnos con las demás personas, a poder tratarlos de la manera correcta a cada uno de nuestros compañeros, de nuestra familia o a todos los seres cercanos que nosotros tengamos. Entonces, recuerden, es indispensable que ustedes pongan en práctica cada uno de estos valores. Entonces, esta ha sido nuestra clase. Que Dios los bendiga y nos vemos.